que tal buenos días saludos a todos los seguidores de la página volcán popocatépetl y los canales de youtube de volcán popocatépetl tengan un excelente dominguito miren ahorita el volcán está teniendo una exhalación había amanecido muy tranquilo pero miren ahorita ya con una pequeña fumarola tengo poco de bruma porque ha estado sacando de ceniza pero ahí tiene la la pequeña fumarola que está sacando ahorita y descobedo dice guau saludos gracias a todos los están siguiendo la transmisión no olviden compartirla seguirnos en el grupo de fans volcán popocatépetl ahí se pueden agregar y tenemos un canal de youtube ahí también pueden suscribirse los invito a que se suscriban tenemos un proyecto de que queremos subir ese canal monetizarlo y instalar nuestras propias cámaras de monitoreo desde aquí desde la casa entonces hagan paro suscríbanse al canal compartan las publicaciones para que podamos cumplir esa meta de poner nuestras propias cámaras y ya tener transmitiendo en vivo todo el día mauro garcía hola saludos de aguascalientes que chingón ya se despertó don goya así es ahorita el dominguito ya se quiso despertar se despertó tarde ya son casi las 12 aquí me dice que no se sabe no se ve por la calidad amigos y de repente el internet anda a flojo y aparte hay mucha broma no se alcanza a ver un poquito la la fumarola víctor probar impresionante van y rodríguez saludos juan ernesto gonzález que curioso después de un temblor en matías romero y pues ya sabes que todo está conectado por abajo y se mueven las placas y alteran el volcán un poco gracias a todos los están siguiendo la transmisión con un poco de actividad del volcán aparte estamos subiendo información a la página recuerden ahí suscribirse a la página también compartir las publicaciones jose fernández gracias por informar saludos lupita zaragoza saludos de los ángeles california saludos a todos los que nos siguen desde eeuu jorge garcía y que don goyo quiero unas chelas don goyo y yo también con este calorcito maría ya llegué saludos desde la ciudad de méxico saludos maría saludos qué lindo fide escobedo dice estás en el techo de una casa saludos así estamos aquí desde la casa aquí nos subimos a la azotea y desde aquí luego que nos nos ayuden a suscribirse al canal porque queremos este subir vídeos a ese canal monetizar lo y con eso vamos queremos instalar unas una cámara de seguridad aquí desde la casa para estarlo transmitiendo desde aquí bien que se ve está todo despejado desde aquí puedo ver el volcán todas las mañanas completitos tenemos bonita vista entonces es la la idea volcán popocatripia que chido que tengas face podrías publicar antes de hacer erupción porfa saludos a carlos vea carolina nos saluda buenas tardes ramiro qué pasó me tradicamos en norte de carolina aquí está una pequeña fumarola del volcán había estado muy tranquilo y ahorita ya ya se quiere alocar jocelyn jocelyn dice de dónde estamos estamos transmitiendo desde atlisco puebla hector arias nos manda saludos desde michoacán alexandra marcena nos pone hola saludos gracias a todos los que han sido la transmisión la transmisión y pues recuerden seguimos en amarillo fase 3 ahorita este nada más alertas ahí en el canal de youtube subimos un vídeo de las rutas de evacuación de puebla hay para quien las quiera checar para que sepan donde tiene que es donde su refugio y donde este cuál es su ruta de evacuación aquí él y avalos dice habrá tenido exhalación por el sismo de oaxaca posiblemente ya tiene que ver todo está conectada a las placas abajo y pues igualmente sí jose fernández dice en youtube cómo se llama la página aparecemos como volcán popocatépetl así se llama el canal y tenemos otro canal que se llama actividad volcán popocatépetl ahí te puedes suscribir a cualquiera de los dos onésimo saludos desde chimalhuacán estado de méxico mayra ramos colón ponen una carita de sorpresa entonces seguimos en amarillo fase 3 y nada más una ligera exhalación ahorita del del volcán que no se quiere lucir este domingo don gollo se está levantando de malas por la cruda que trae ándale puede ser mauro garcía fidescobedo si sale competencia de méxico se tarda en publicar así es lo que queremos te digo la idea es este que me apoyen ustedes suscribiéndose al canal vamos a monetizar lo es la meta ahorita unos tres meses y ya con lo que salgan es de juntar para instalar una cámara para que esté publicando las 24 horas ya la tengamos ahí esté conectada carmen treviños estamos transmitiendo desde atlisco puebla peristán críes dice que es por el temblor de oaxaca posiblemente ahorita vamos a ver qué tal se comportan en el transcurso del día negy medina saludos desde el zagualcóyos francisco hernández saludos desde la familia hernández contreras saludos cuate pizzi darío saludos a puebla yo los dejo eso sería todo por el momento amarillo fase 3 y una pequeña exhalación ahorita vamos a subir más información a la página que tengan un excelente dominguito pasenla rico nos manda saludos carmen treviña desde dalas y santiago espinoza desde canadá gracias a todos los los paisanos que nos siguen desde otros países no se olviden compartir la publicación y tengan un excelente domingo